Hice todo lo posible por seguir Cambié el color de mis ojos por marfil Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír Van mil días que no sé lo que decir Sin ideas de Buenos Aires a junín Oyendo letras de Paul, leyendo un libro de amor Comenzamos el repaso de nuestro Super 8, de nuestro torneo oficial Viendo el Tala frente a Palermo Bajo Tala que formó con Masjuan, Scuti y Setti Lovato y Freites Cullave, Paulín y Aníbal Pazegra Garrido Ambrosio y Ambrosio Rodolfo y Estefano Cuaranta, Anacacian, Jules, Ruiz y Albrisi Frente a un Palermo Bajo Que lo hizo con Carrizo, Michelazo, Viale, Aielo, Grosso, Roura, Vila Vila, Maineri, Decelis, Vioto, Ferreira, Adamo, Suárez y Díaz En un lindo partido que se disputó en Villa Huarcalde En donde empezaba poniéndose en ventaja Con el penal de Vioto para el Mo Bajo Y el try, cuando no, de Cuaranta Más la conversión de Estefano Ambrosio Lo ponían en ventaja Los doce minutos de juego Al Tala sobre Palermo Bajo Siete a tres Decíamos, un partido muy lindo Para ver y para disputar En donde vemos el scrawl de Palermo Bajo Que va por el frente Que le hace frente A una de las formaciones que mejor maneja El Tala, se levanta Vila Muy bien, llega el apoyo Y otra vez Maineri a jugar Intentando con el lugar corto Avanzar de a poco Los metros necesarios Y como siempre Maineri Manejando los hilos Del conjunto Bordeaux Otra vez, yendo con los gordos Otra vez, buscando el apoyo En los forwards Para poder manejarse Y ahí, cortito Taladrar la defensa Del conjunto del Tala Con mucha paciencia El Vasco intenta jugar Ahora sí, intenta ir Un poco más largo Intenta tratar de jugar con los backs Buena mague de Martín Maineri Dice Zambulle Gran try del Vasco Gran try de Martín Maineri Que con la conversión de Ibiotto Nuevamente pasaba al frente El equipo de los bulevares Porque pasaba a ganar el partido 10 a 7 Frente Alta La parecía sorpresa Y el conjunto de Villaguarcalde Intentaba Intentaba ir por el frente Intentaba atacar Partido que fue dirigido Por Juan Gómez Como decíamos Se disputó En Villaguarcalde Con mucha gente Porque también al lado Se estaba disputando El partido de hockey Interesante que sucede esto En todos nuestros clubes Por ejemplo En los universitarios Jugaban absolutamente Todas sus divisiones En la misma cancha Decíamos Importante que suceda En nuestros clubes No es importante Que suceda esto Las peleas Y por eso venía La amonestación A los 26 minutos De juego Para Aníbal Panceira Garrido El line Para el conjunto del Tala Y el Tala Empieza a intentar jugar Y llega un muy buen tacle Del conjunto del bajo Para intentar recuperar La pelota Llega La sanción Del árbitro del juego Ya llega la ventaja Para el Tala Y por eso Intenta Volar Intenta jugar Llegan los errores El árbitro Sanciona La infracción Que decíamos Y Estefano Ambrosio Intenta cambiarla Por puntos Pero la pelota Se va desviada Se va por el segundo palo Todo seguía Como hasta entonces Ganando el bajo De visitante Tratando De hacerse fuerte Bioto De penal Intenta los 36 minutos La pelota va adentro Y empieza a estirar Un poquito las ventajas El conjunto Del bajo Pero a los 41 minutos De esta primera parte Llegaba el Scrawn Intentaba El conjunto del bajo Avanzar Iba por el frente Giraba El Scrawn Del Tala Y otra vez Llegaba la amonestación Esta vez Para Masjuan A los 29 minutos De esta primera parte Pero como decíamos Solo el final A los 39 fue la amarilla Solo el final decíamos El Tala con uno menos Y va a intentar jugar Y va a ir con 40 Buen revés De Franco Y allá va El conjunto del Tala Intentando Llegar a la liga El rival Aníbal Pansaira De arriba Que fue muy bien Con el apoyo Y apoya el Tala Para el Tala Y así irse al descanso El conjunto De Villaguer Calde Con muchos problemas Entre los dos equipos Muchas discusiones Muchas peleas No es bueno Que sucede esto Pero decíamos El Tala Con el try Pasaba al frente Con la conversión De Stefano Ambrosio Entonces iba en el descanso Con un parcial De 14 a 13 A favor del Tala Solo el bajo El Tala no la pasaba bien En su cancha No lograba Marcar las diferencias Importantes Frente al bajo Que quería Quedarse con una victoria Importante En la cancha Del Tala Lindos partidos De los últimos años Entre ambos equipos Se nota siempre En la cancha El penal Para intentar sumar Para el bajo No puede Vioto en la distancia Seguía todo 14 a 13 Y ahora Llegaba el line Para el conjunto Del Tala Intenta jugar Va bien abierto Con los Bucks Intenta avanzar El conjunto De Villaguer Calde Buena defensa Por momentos Del bajo Intentando que no avance Metros El conjunto del Tala Que va con los gordos Intenta Empezar a mover A través De Rodolfo Ambroso La pelota Que le tiene A nivel Pansagro de Arrido Y quiere escaparse Por afuera Se la devuelve Estefan Ambroso Que vuelve a jugar Esta vez con Albrisi Vuelve a jugar El Tala Intenta manejar La ovalada Pero Fíjense No avanza Absolutamente Ningún metro Porque la defensa Del bajo Se lo impide Y otra vez A jugar Por parte Del Tala Los salteos Intenta avanzar Algunos errores Nuevamente Panser Agarrido Intenta manejar Va de nuevo Para adentro Buena pisada De Jules Sigue avanzando O intenta avanzar El Tala Estamos en la mitad De la cancha Bien La defensa Del bajo Buenos tacles Buen apoyo Pero que no puede avanzar A nivel Pansagro de Arrido Y el Tala Que empieza a manejar Sus nombres El Tala Que empieza a manejar Sus inviabilidades Pero La intercepción Que llega del bajo Y el bajo a correr Y el bajo cerca Del ingol Parece que llega el tacle No, no llega el tacle Llega el try Es try del bajo Matías Vila Logra los 7 minutos Volver a poner en ventaja Para el armo bajo Con la conversión De Biotto Ahora si el bajo Le ganaba 20 a 14 Al Tala 16 minutos de juego El Tala Intenta reaccionar Pero el bajo Sigue manejando Algunos problemas Veíamos Al comienzo De la acción Algunos gritos De la tribuna Está claro Y trove la situación Ve la pelea Y a los 14 minutos De este segundo tiempo Llegan La tarjeta amarilla Porque el árbitro Habla Con los dos capitanes De cada equipo Llegan la tarjeta amarilla Como decíamos Ahí Llego Y lo va Todos los dos Amonestados Ahora si 16 minutos Y lo para adelante El Tala Intentaba Volver a ponerse En ventaja 20 a 14 Estaba el tentador Ganaba Para el armo bajo Y el mol Que ya se había armado Y el transito Que iba para adelante Y el Tala Y el Tala Que intentaba Encontrar El ingol Rival Rodolfo Ambrosio Que empieza A tratar de manejar La balada Y va para afuera Intenta otra vez El Tala Con salteos Se la guarda Y no puede Lograr los metros Necesarios Estefano Que acomoda Nuevamente El ataque Para el otro lado Y va El Tala Intenta Pero no puede La pelota se va afuera No estaba la sanción Y luego de esa sanción Rápido Bien rápido La va a jugar Rodolfo Ambrosio Leyendo bien El reglamento Así como decíamos De Hernández También lo hizo Rodolfo Ambrosio Para apoyar El try Para el try Y con la conversión De su hermano Estefano Ahora nuevamente El que ganaba Era el Tala 21 a 20 Estábamos viendo Un partidazo En Villa Huarcalde 21 minutos de juego Otra vez El Tala en ataque Otra vez Aníbal Pansayra Agarrido Muy cerca De llegar al In-Gol del bajo Y otra vez El apoyo Y otra vez La ventaja numérica Que intenta Demostrar el Tala Y otra vez Intenta jugar para afuera Y otra vez Agarra el try Que tenemos en el rugby Cuando es Franco Cuaranta Apoya Un nuevo try En su cosecha personal Y también Un nuevo try Para el Tala Y con la conversión De Estefano Ambrosio Ya el Tala Empezaba a estirar Las ventajas Porque ganaba 28 a 20 Sobre el bajo Y empezaba a acomodar Absolutamente Las acciones El escravo Y se hace fuerte En esta formación El conjunto del bajo Y consigue el penal Y vio todo Intenta cambiar por puntos Cambia No No lo cambia Por punto La pelota se va Afuera Se ha ido todo Como decíamos 28 A 20 Ganaba el conjunto del Tala Nuevamente Algunos problemas Nuevamente La charla Del árbitro del partido Con su asistente Y nuevamente Llegaba la infracción Y nuevamente El penal Para que esta vez Si lo cambia Por puntos El bajo Y si se vuelve A meter en partido Por el penal De Loto 28 A 23 Ganaba El conjunto Del Tala Estaba A 5 puntos Tan solo El conjunto del bajo Que convertía O cometía Esta infracción Y el que Iba a convertir Ahora si Iba a ser Estefano Ambrosio A los 30 minutos De esta Segunda parte Un minuto después De lo anterior Volvía A poner Bien adelante Al Tala Porque estiraba Ventajas 31 A 23 Decíamos Que estaban Las acciones Y el bajo No lograba Acercarse Al conjunto Del Tala Aunque tenía Nuevamente Este penal 31-23 Caía Iba a intentar Y bajo A pesar De las protestas Transformar En puntos E iba A intentar Bioto Y la pelota Iba adentro Y ahora si 31-26 A un Trae De diferencia Para lograr El empatro Tenía el bajo Que intentaba Jugar desde su cancha Que el Kiki Va arriba Intentaba Parar muy bajo Porque no Quedarse con una victoria Defender Es lo que tenía Que hacer el Tala Buena recepción Buena mague Escribando el Tacle Pero llegaba Mejor la presión Del bajo Que quería Quedarse con la victoria Si la guardaba el Tala No podía salir Y llegaba la infracción Y llegaba el penal Intentaba El bajo Y ahora si No podía Porque fallaba un penal Seguía 31-26 Tenía las situaciones Y no podía El bajo Al cortarla Era ponerse a dos Era ponerse A un penal Y empieza A través Maestri Maineri Por ir adelante A sus gordos Y va el bajo El bajo Intenta llegar Al un gol Al un gol del Tala Que defiende Con garra Con mucho corazón Esa pelota Para que uno pueda Lograr en el campo de juego La recupera Y el kick Que va largo Logra zafar El Tala De una situación Complicada Al menos En principio Porque el bajo Estaba cerca Del swing goal Y ahora Intenta jugar Nuevamente Desde su propio campo Pero Se le va a complicar Avanzar tantos metros Había desorganizaciones Pero llegaba Con su pronunciía El Tala Buenos tackles Aunque seguía Intentando el bajo Avanzar Llegaba el pass forward Llegaba el scound A favor del Tala Que no puede Que intenta jugarlo No juega rápido Se gira Pero sigue todo adelante Daniel Alcanzar Agarrido Que se levanta rápido Con la pelota Estamos En tiempo cumplido El Tala Se va a quedar Con una victoria Muy importante La pelota Va a ir afuera Y el Tala Va a ganar este partido 31 A 26 Sobre el bajo El Tala Sigue siendo El puntero Del rugby Cordobés No tengo nada Que hacer ¡Suscríbete!